Los abogados de José Luis Cejas Rosales aseguran que no procede la extradición de su cliente porque está siendo procesado por el mismo delito en Bolivia. En un momento ha sido detenido, dando cumplimiento a un mandamiento emanado por el Tribunal Supremo de Justicia. Walter Suárez Chávez es uno de los abogados que asume la defensa de José Luis Cejas Rosales, hombre investigado por tráfico de sustancias controladas. Suárez, ante la reciente aprehensión, explica que el anuncio de pedido de extradición del ministro Romero no procede. Él se ampara en el tratado que firmó Bolivia y Argentina el año 2013 y que dice lo siguiente. Que si un ciudadano se encuentra en el estado requerido y está siendo juzgado actualmente por la jurisdicción de ese estado requerido y además está siendo juzgado actualmente por los mismos hechos como es el caso del señor Cejas, la extradición debe ser rechazada. En este sentido una extradición no sería procedente y esperamos que el Tribunal Supremo actúe conforme a la ley. Los abogados de Cejas Rosales señalan también que en el Tribunal Supremo de Sucre solo existe una solicitud de detención con fines de extradición. Si es que esta solicitud es formalizada recién será la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia la que determinará si procede o no procede la extradición.